Esta noche tenemos una exposición en homenaje a Brancuzzi de Romeo Niram, los cuadros que ven que son dedicados al encuentro que no se produjo nunca y les invitamos luego a verlos y pensar en ellos. El encuentro de Brancuzzi, el escultor romano, con Einstein, donde el título de esta exposición es Brancuzzi es igual a MS al cuadrado, la fórmula de Einstein del universo. Tenemos con nosotros a la profesora doctora María Begoña Fernández Caballero, doctora en la historia del arte, de las artes especializada en arte y pensamiento contemporáneo. El Sol, con su masa, curva espacios alrededor de los planetas, aunque se muevan de línea recta, sin espacio oscuro, dan una órbita curva, claramente. Por tanto, es la trayectoria que describe, es como si un cuerpo decidiera a uno de nosotros, yo lo voy a mover a partir de ahora todo el tiempo en línea recta, pero como vamos a aprender a la batería, por mucho que logramos en línea recta, describiremos una trayectoria curva. Bueno, pues esto es un dato que va a estar presente en la cabeza de muchos escultores y artistas a partir del descubrimiento, de la polémica, de las difusiones de las telías y que se seguirá mantuviendo en la hoja de estos artistas. No es el límite el verdadero protagonista del espacio como el presente, otro límite es el protagonista del tiempo. Nosotros hablamos del tiempo, en realidad solo vivimos el tiempo en el presente, que es difícil, solo se va continuamente. Desde el espacio, con su arma del tiempo, bajo la gravedad existente, sintiendo la materia como un espacio más lento, me pregunto con asombro sobre lo que no soy. ¿Por qué el huevo y no la esfera? ¿Por qué el huevo y no la esfera? La esfera es la forma curva dinofosmánica. ¿Para qué te definiría mejor la curva actualidad? ¿Por qué la esfera? ¿Por qué la esfera es la forma curva dinofosmánica? Si decidieron que el Universo es cuasi-esférico. Una de las tres variantes que propuso Einstein. Probablemente si el Universo estuviera esférico, Francusi lo podría incluir y realizar y expresarlo de tal manera. Entonces, sentando el inicio, el aranje del mundo, en una esfera y no en un vuelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!